¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les va a cargar el Minecraft Forge Y les debe de decir que ya tienen Tres mods cargados Que tendría siendo lo principal Nada más que ahorita como mi carpeta tiene más mods Pues va a decir que tengo más mods Así que esperamos a que cargue Mojang Y lo ven aquí ya tenemos nuestro Minecraft Forge instalado Y ya que veamos que está bien instalado Y todo vamos a salir del juego Y lo que vamos a hacer después Es irnos a la carpeta Punto Minecraft de nuevo que sería poner En inicio entre 0% AppData Y por ciento Ahí está Entramos a la carpeta Punto Minecraft Entramos a la carpeta Mods Y ponemos el archivo que les dejan en la descripción Para que lo descarguen Este archivo WinRar Lo vamos a pasar A La carpeta mods Madre mía Con esto Cancelar No Cancelar Ok Y ya Una vez que ya la hayamos pasado Como ven aquí está More explosives Ya podemos cerrar La carpeta mods y todo Y abrir nuestro Minecraft A ver Minecraft Ya Ahora si Abrimos nuestro Minecraft 1.6.2 Le damos en Play Debe estar cargando Ahí está Minecraft Mojang Venga Venga Carga Ahí está Perfecto Y como ven Mods Debe de estar por aquí More explosives Aquí está Perfecto Y bueno pues ahora la review Voy a grabar con el Flaps Así que pues Voy a Voy a pausar el video tantito Y ahorita regresamos Hola amigos Ya estamos de regreso Aquí en el Minecraft Sí 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 Estamos de regreso en el Minecraft Con el mod More explosives Y bueno pues Bueno pues he spawnado en este mundo Que está muy padre Miren están las cosas Flotando Esta montaña Vean Está flotando Y aparte tiene una Pequeña rascadita Por ahí enfrente Bueno Casi que así está flotando ¿No? Nada más está aquí Agarrada Y tenemos ahí Dos pollos Eh Lol Y vamos a empezar Con la review Lo que estoy haciendo aquí En el resto Agarramos nuestra Antrichita Y pues bueno Eh Lo principal Ay que se me va la voz Lo principal Pues vendré siendo esto Esto lo dejamos Para el final Y Todo esto Todo esto Esto Y pues bueno Vamos a empezar Este Pues esto Pues el C4 Pues obviamente No es como una nuclear A ver Déjame subir tantito el sonido Ahí perfecto Por ejemplo Esto según yo A ver Es que tiene mucho que no Hago esta review Pues Se explota como si fueran Cuatro creepers juntos Entonces pues Esta No está tan potente Que digamos Pero si está bien Luego tenemos La bomba de tiempo Que al darle clic derecho Le podemos poner Los segundos que queremos Para que explote Por ejemplo O minutos Yo le voy a poner Diez minutos Perdón Diez segundos Para que Pues explote luego Luego Porque si no Va a ser muy tardada Y pum Esta explosión Si es Muy grande Luego tenemos La bomba de LED C4 A ver La ponemos Le damos Aquí Y vamos a ver Que sale Según yo salen Como cuatro O seis Nueve De hecho salen nueve bombas Y Bum Bum Y dejan también Un mega hoyo Ja 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 Que malote Que malote Luego tenemos La bomba de lava Esta si me gustaría Hacerla por aquí Este mundo está Muy Muy bien Vamos a poner Por ejemplo Por aquí La bomba de lava Lava Esperamos Si esto nos va a crear Un como Volcán de lava Esperamos A que cargue La lava Mocos Es como Una bola De lava Como ven Está cayendo Está cayendo Está cayendo Perfectísimo Y bueno Esa sería La bomba de lava Luego tenemos El tunneling Explicit Que viene siendo Un túnel Que el lado rojo Es hacia donde Va a excavar Por ejemplo Lo ponemos Por ahí Lo ponemos así Y va a excavar Así abajo Vale Entonces va a ser Un hoyo De 3x3 Si no me equivoco Hasta La altura Que llega Obviamente Así que Esto lo tiramos Porque si no Ocupa espacio Bueno Esto también Esa vendría siendo La tunneling Y bueno Vendríamos Ahora con Las minitas A ver Esta es La Antipersonal mine Esta saca Flechas A ver Vamos a ponerla Otra vez Y le llegamos A dar Un cerdito De esos No le vemos A ninguno Pero bueno Como ven Queda todo Con flechas Esta Esta mina Está muy padre Y si Se está laggeando Ya por la lava Madre mía Vamos a alejarnos Un poquito Ya Ya empieza Ya Treinta Cuarenta y tantos FPS ya Bueno A ver Esta ya Ya la vimos Esta Vendría siendo La landmine Que es la mina Normal La de siempre Y luego Vendría El fuse Que vendría siendo Como la Mecha Y pues más o menos Si es la mecha Porque al prenderla Pues La animación Está chida Se empieza a deshacer Y pues obviamente Ya después llega la bomba Y explotaría Vamos a poner Por ejemplo Esto Así Y aquí ponemos Una de C4 Madre mía C4 va ahí Y ahora Esto aquí Y Y Y Y pum Se activa Se activa nuestra bomba Y ya Explota What the fuck Ah No No nada No lol Y pues vendrían siendo Estas las Bombas Pues las más De siempre Esto vendría siendo Igual como esto Como la mecha Y según Por aquí Debemos de tener Más cosas Más cosas Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está lo demás? Aquí Vienen siendo Esto Esto Y esto Ah El radar Pues obviamente Un radar Pero no O sea No sé qué detecta O sea Es lo que no entiendo Qué nos detecta Si mobs O qué Es lo que nunca he entendido A ver Si pongo por ejemplo Un C4 Aquí Y me pongo el radar Por ejemplo Aquí No detecta nada Así que pues No sé No sé qué detecte esto Lo dejamos por ahí Blasting Cap Explosive Diffuser A ver ¿Esto qué es? Blasting Cap Detonator Detonate What the fuck O sea Es que esto Se usa como Con bombas Atómicas O no me acuerdo O joder Con esto A ver Luego vendrían siendo Las bombas Las bombas Las granaditas Que son las más geniales Bien Vamos a echar La bomba Boom Es como la explosión De un creeper Más o menos Tenemos la bomba De agua Que se quita Después de unos segundos Según Si no mal recuerdo Ah no Ahora ya no se quita Antes sí se quitaba Bueno Ahora venimos Con las de humo Lo chido Es que sí Como que rodan Aunque sean cuadradas Como que sí Pues Rodan Y pues ahí Ahí están Las bombas De humo Genial Genial Denles 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 Y pues esas Vendrían siendo Las bombas Y luego Falta Este El flare Que vendría siendo Como luces No sé Para qué Eso sí Un amigo Nos podría Por ejemplo La echamos Y un amigo Nos podría ver Si está lejos O así Eso funciona Para Pues yo pienso Que para eso No sé Tenemos aquí El coctel Molotov El más famosísimo Y prende fuego Nada más Y esto De bazooka A ver Esto Es que nunca He Sabido Cómo se usa Esto O sea O sea Es que O sea Siempre he hecho En esta review De more explosive Siempre O sea Pues esto debe De funcionar así ¿No? Porque Aparte Ni siquiera Tiene balas De bazooka Ni siquiera Hay balas De bazooka Esto está Para hacer Las bombas Y eso Pues no No hay No No hay No hay nada Entonces No sé Si sea Este normal O WTF No sé No sé Si tengo que poner No sé Una base O que Para lanzarlos No sé Nunca He Entendido Pero bueno Pues lo que Más he esperado Lo más he esperado La nook La nook Si La nook Vamos a poner La nook Vamos a reventar Mi computadora Este mod Es el Revienta El revienta Peces Vamos a poner Este Cinco A ver Esto Esto va Boom Ya se paró Se ha parado Se ha parado Se ha parado Lol 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 No sé si me está Escuchando Pero si me escucho Dice Minecraft 1.6.2 No responde Lol 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 Ya valió De seguro Crash De seguro Va a haber crash Aquí O no Que no Que si carga Que si carga Lol Lol Ahí estamos viendo Las minas Las minas Lol Que está todo Está cargando Todo Lol Lol No se me ha Crasheado El Minecraft Lol Lol Lo que hacen Lo que hace Una maldita Nook Por Dios Cuantos bloques De diamante No se han de ver Explotado O sea Esto se merece Poner una Nook En una En las Extreme Hills Que es donde se encuentra El diamante Más fácilmente Esto se merece Eso Lol O sea Es que Vean en el minimapa Por Dios O sea Es un Es un mega Oyo Tototote Vamos a las A las montañas A ver A ver que tal Nos va Está tan genial Este mod Está tan Está tan Épico Y aparte Destructivo Lol Vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Ahí Vamos a poner Una Y vamos a poner Otra Hasta acá abajo Venga Venga Me la juego Me la juego Mi compu va a explotar Vale Por ahí Prendemos La otra Prendemos La otra Prendemos La otra Prendemos Prendemos Hola Hola Tú Hola Tú 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Y Y Y What the fuck 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 No me digas Que no explotó What the fuck Uh Uy Está cargando Está cargando Está cargando Creo que está cargando A ver Hay que esperar Oh ¿Qué pasó? No entiendo Lol 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 No explotó Esto What the fuck No explotó A ver Salimos Y entramos Otra vez Porque Buah Esto Esto me está Por Dios O sea Minecraft no responde Otra vez De nuevo Me cago en Me cago en Me cago en Minecraft En todo En todo Me cago en Me cago en Me cago en Diez Lol Ay 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 De veras No no Crashes No crashes No crashes Por favor No me crashes No me crashes No me crashes Por favor Ahí está Perfecto A ver Otra vez Entramos Y boom Ahí está Ahí está El super Mega Super Repiquísimo Oyo Y ya Ya bailó Ya bailó Mi Minecraft Minecraft Ascrash De seguro Lol Apenas Apenas Lol Lol Me está cargando Me está cargando Apenas Lol Lol Vamos a ver aquí Las paredes A ver si hay Diamonds in the sky A ver aquí hay Esmeraldita Está cayendo el agua Antes se quedaba Bugueada Esmeralda Por ahí Ahí hay más Esmeralda Más esmeralda Emeralda A tope Oh Un creeper Lol Pero no veo Diamonds No veo Diamantes No veo Oh Una ravine Por aquí No veo No veo No veo Diamantes Pero bueno Esta ha sido Una nuke En minas Y si está sonando El teléfono Ahorita contesto Que es más importante Grabar que esto Así que bueno Espero que les haya gustado Esta review De More Explosives Y bueno Nos vemos Si te ha gustado Dale like Y hasta el siguiente video Adiós